Hola cáncer, ¿cómo va? Esto es Despierta de Arot y esta es tu lectura de ex pareja que aplica sol luna y ascendente en tu signo cáncer. Te doy este dato solamente si te conoces esos otros signos de tu carta natal, si no te los conoces, todo bien, no pasa nada, ¿ok? Te pido, eso sí, que por favor, mientras yo voy ordenando la mesa, dándote la bienvenida al canal, vayas pensando en ese ex. Entonces, no importa el tiempo en que ustedes se separaron o el tipo de vínculo que tenían, el título me refiero, eso no importa. Bien, lo importante es que ahora no están juntos y que tú sientes todavía algún vínculo emocional con esta persona. ¿Qué vamos a preguntar? Vamos a preguntar qué siente por ti, vamos a mirar eso en su corazón, después vamos a ir a su mente, a sus pensamientos respecto a ti, a ustedes, a cómo fue la situación, todo lo que quieran mostrarme tus guías espirituales, yo te lo voy a ir diciendo cáncer, descuida. Y después, al final, vamos a ir viendo ya más lo externo, el qué va a hacer, porque qué siente, qué piensa, están dentro de esa persona, pero el qué va a hacer respecto a ti durante este tiempo, obviamente que es ya si va a tomar o no acción acercándose a ti, si es que no tienen contacto o si ya tienen contacto, hacer alguna movida más romántica contigo, ¿bien? Todo lo que salga, repito, te lo iré diciendo. Ok, validez, tiene una vigencia de un mes, siempre es aproximado, puede ser un poquito más, ojo, desde el 15 de noviembre, hoy es 15 de noviembre, estoy grabándolo, hasta el 15 de diciembre. Las lecturas de expareja las estoy haciendo así cáncer, porque me es más simple a mí, en realidad, entregar las de ex de medio mes a medio mes, porque las lecturas generales, solteros, amor, dinero, etc., parejas, las hago del 1 al 30, entonces ahí no se me topan las grabaciones, solamente por eso, ¿ok? Comenzamos. Entonces, expareja de cáncer, ¿qué siente por ti cáncer, tu expareja, que va a estar sintiendo durante este tiempo? Mira, tenemos la luna, que es tu regente, mira, ahí está tú, la simbología de tu signo, muy linda. Este tarot, lo digo porque a veces me preguntan, es el de Dalí, es muy fino, es muy lindo, tiene bordes dorados, me encanta. Entonces, comenzamos. Su corazón, ¿qué siente el ex de cáncer por cáncer? Tenemos la luna, dos de espadas, ¿qué siente por ti esta persona? Una, cinco de copas, haz de bastos, cuatro de bastos, perfecto. Mira, hay algo en la energía de esta persona que no quiere sentir nada por ti, que quiere dejarte definitivamente en el pasado, pero es una represión, es un bloqueo interior. Siento que desde su mente, que es la parte como más fría de todos nosotros cuando lo queremos, está haciendo esta cobertura, esta tapa sobre su mundo emocional. ¿Por qué? Porque se da cuenta, si esa tapa no estuviera, ¿y por qué se da cuenta? Porque a veces se filtra. Se da cuenta que todavía, todavía, siente cariño importante por ti. Todavía siente deseo cáncer por ti. ¿Y por qué ahora, en este tiempo, porque no es solamente ahora, un mes, es durante este periodo de tiempo, ¿por qué se da cuenta? Porque ha podido observar en otros vínculos, en otras personas, que nadie es como tú. Por eso quiere borrarte y no puede. Te tengo que decir que la forma en que tú entraste al mundo íntimo y emocional de esta persona, cáncer, no tiene comparación. No tiene comparación. Y es un tema porque busca en otras experiencias, para algunos va a ser otros brazos, pero para otros, en mi casa, en mi trabajo, en mis asuntos, en mis hijos. Hijos, ya sabes que cuando digo hijos puede ser literal, mi bebé, mi niño, mi niña, pero puede ser también mi proyecto, mi perrito, mis plantas, lo que yo pongo de mí para darle vida. A eso se refiere. Y no lo encuentra. Hay una sensación de... un hueco, un vacío emocional. Y tal vez es porque no hizo un duelo correspondiente. Yo no sé por qué ustedes se distancian. Eso lo sabes tú, los detalles. Yo no los busco acá en esta lectura, porque ya sabes que es una lectura masiva, colectiva, en donde van a salir mil quinientas cosas si yo me pongo a preguntar por qué terminaron. ¿Ves? Por eso lo hago así. ¡Wow! Creo que esta persona está disfrazando que te extraña con miles de cosas. Así, en resumen. Disfraza que te extraña. Tal vez podría ser el título del video. Vamos a ver. Vamos a ver, cáncer. Ok. Su mente. ¿Qué piensa? Uf. Su mente está un poquito... ¿Ves? Estos son los bastos. Es el cinco de bastos. Es una carta que quizás no se parece mucho a lo que es el Raider, que es súper clarita la imagen, pero esta habla mucho también. Ok. Tenemos muchas mariposas acá. Yo te voy a mostrar lo que es la carta. Y tenemos los bastos. Bien. Sus energías están así. Su mente. Estamos mirando su mente. Está revuelta. Bien. De vuelta. Reina de copas. Otra energía que uniéndola a la anterior me habla mucho de esa inestabilidad emocional. Sí. Definitivamente te está pensando y está luchando en su interior por no quererte pensar. ¿Ves? Le complica el conectar contigo. Porque se da cuenta y perdona que sea repetitiva, se da cuenta con sus vínculos actuales porque es casi seguro que esta persona ya tiene a alguien. Tal vez no estable, pero hay alguien. Hay alguien. ¿Bien? En la comparación con eso no encuentra esa profundidad, esa entrega, no solo de cuerpo, sino que de alma que tú hiciste en su momento con este ex. es que tu energía es así. Una vez que se saborea, que te abraza, esta es tu energía canceriana, muy rica, muy linda, muy tibia, pero a la vez muy, también, por las cartas que tengo acá, muy erótica, pero no vacía, no lujuriosa. Entonces todo eso esta persona lo reconoce en tu ausencia. Lamentablemente, en tu ausencia. Para perder hay que empezar a valorar. Creo que esa persona, lo que acabo de decir, le está pasando. Tuvo que perderte para valorarte. Y por eso en sus días, actualmente, creo que se está tratando de llenar de proyectos sobre todo laborales, cosas que hacer, es como que está tratando de conectar desde su alma con algo o con alguien y rebota. No encuentra esa persona receptiva como tú para poder enlazarse de la forma que lo hizo contigo. Y acá no importa. Cuando yo digo enlazar, no necesariamente tienen que haber sido marido, mujer, pareja, hombre, hombre, mujer, mujer, no importa. El título, a eso me refiero, no importa. Si fueron amantes, amigos con beneficios, noviazgo, el tema es el compromiso de almas que hubo. Eso es lo que extraña también. Y lo piensa. Estamos mirando su mundo emocional. Se da cuenta y se queda calladita o calladito este personaje. Lucha en su interior. Mandar súper pasional esta persona este mes. Pensándote en lo que es la parte pasional, en la parte íntima incomparable. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a preguntar qué va a ser respecto a ti. Bien, vamos a hacer dos grupos. El primero es con contacto. ¿Qué hace este ex respecto a ti, cáncer? Recuerda, 15 de noviembre al 15 de diciembre es esta lectura. Sota de bastos. Ustedes tienen contacto. ¿Por qué? Porque hay hijos, porque trabajan juntos, etcétera. A ver. Sota de bastos, el hierofante, el mago. Salieron juntas, les respeto. La luna, mira de vuelta la luna. Cuatro de espadas y una más. Guau. Y rey de pentáculos. Bueno, empezamos por la sota de bastos. Es delicado acá. porque esta persona es capaz de tomar otro tipo de compromisos en su vida comerciales, laborales, emocionales con otras personas buscando ese 100 que quizás contigo se dio cuenta ahora recién que podía tener o que tuvo en su momento y en esa búsqueda de comprometerse profundamente con otras cosas creo que este mes va a pasar y en realidad no va a ser más acercamiento contigo del que ya conoces y creo que esta es una situación que se puede dilatar un poquito también varios meses más adelante. ¿Por qué? Porque de verdad a esta persona le cuesta trabajo enorme reconocer lo herida que está respecto a ti le cuesta reconocer eso de te extraño es como como yo voy a extrañar a cáncer no hay una cuota importante de orgullo acá en este hombre o en esta mujer importante cáncer me aparecen marcaditos signos de tierra Tauro Virgo Capricornio me aparece otra energía canceriana y algunos de fuego también signos de fuego está muy fuerte yo siento que esta persona va a pedir más compromiso de tu parte este mes repito por ejemplo si tienen hijos obviamente te va a pedir más dinero que esté más presente como mamá como papá o algún tema laboral que estés más presente en lo que es tu producción el trabajo lo que hay que rendir va a buscar alguna forma de que tú le demuestres creo que va a ser como al revés el tema que estás es como que te exigiera inconscientemente ojo esto creo que puede ser inconsciente tenerte ahí tenerte ahí casi casi a su merced porque yo veo acá una emocionalidad herida que puede generar estos escenarios que te acabo de nombrar de manera espontánea o sea no creo que lo planifique no creo que diga ajá voy a hacer que cáncer esté acá y que y que esté más cerca mío para que me demuestre esto no, no, no es algo que brota simplemente me están mostrando una forma como una configuración de esta personita de esta persona cáncer y la herida es lo que marca siento que se va a mostrar hacia afuera como que está todo bien todo perfecto si tenemos algo concreto que nos obliga a hablar bueno hablemos de eso pero por dentro hay mucha confusión por dentro hay mucho dolor ansiedad esta es una persona que puede manifestar ansiedad y creo no todos ojo recuerda que esto es masivo que puede haber algún ex acá que quiera manifestarte o mostrarte o decirte que estoy empezando a salir con alguien o estoy súper feliz con mi pareja actual simplemente para para que se filtre para que salga un poco ese dolor y esa especie como de agonía interior que tiene ok ok cáncer ya sabes que no me gusta me usar ni para bien ni para mal pero esta persona es bastante particular es una persona que prefiere sufrir en este grupo con contacto veo como que prefiere sufrir a asumir algo porque sabes que yo no sé como fue la historia de ustedes pero dentro de su mundo mental esta persona dice ya sé que tuve todo con cáncer y bueno no se dio las cosas como quisimos y no se van a poder dar nunca más hay una especie también de de que abraza la pérdida poca fuerza para querer quizás hasta recuperar algo ves no veo esa esa fuerza interior ok vamos a sacar dos cartas acá sin embargo aunque no haga aparición este mes bien esto es tan fuerte lo que le pasa contigo que va a andar no creo que ahora creo que más adelante me están diciendo un poquito más adelante va a andar tomando más fuerza el tipo de cariño que ustedes se tuvieron esta persona se va a dar cuenta que lo que tú le ofreciste fue amor verdadero del bueno y por eso la palabra reconciliación está como acá ausente porque es como como después del dolor que se causó acá pudo haber habido engaños hay algo doloroso hay algo feo hay algo que no quiero acordarme como fue porque me duele demasiado el tema ves me duele demasiado vamos a ir viendo los meses que vienen ok toma una actitud desapegada cáncer ves no te están diciendo ahora va a volver yo te diría fluye haz la tuya haz tu vida porque de verdad que esta persona necesita pasar muchas cosas para primero que todo reconocer lo que le pasa contigo para reconocer que me farrié una oportunidad de oro con cáncer yo podría haber tenido todo entonces por eso me muestran que en algún momento esta persona va a querer reconciliarse va a querer acercarse vamos a ver más adelante recuerda que esta lectura es hasta el 15 de diciembre vamos a mirar después hasta lo que es fin de año porque el tema de las fiestas sabes que nos ponen a todos como más sensibles vamos a ver si va a tender a aparecer ahí o no ya en la próxima lectura bien ok vamos a ir al siguiente grupo entonces que sería por lógica sin contacto vamos a sacar una carta rey de oros cáncer sin contacto con su ex rey de oros dos de copas que fuerte reina de bastos siete de bastos rey de pentáculos mira esta persona tiene tendencia a aparecer de entrada te lo digo ya te voy a ir explicando el cómo por qué primero que todo porque se da cuenta a pesar de su forma de ser un poco a veces soberbia TRK altanera se da cuenta que te quiere mucho y que quizás en algún momento hubo amor real como es una lectura colectiva no puedo decir te ama te ama pero si al menos te quiere muchísimo en algunos casos va a llegar con el corazón en la mano te amo me doy cuenta ok yo creo que mira esta lectura es hasta el 15 de diciembre no te sorprendas si de aquí a fin de año esta persona aparece te va a buscar va a buscarte con el corazón en la mano va a buscarte con el deseo a flor de piel va a buscarte queriendo luchar queriendo concretamente tomar las riendas de esto de una buena vez y empezar a conectar con calma a pesar de que parezca muy como impulsiva la energía que trae esta persona a ti no va a ser nada impulsivo porque esta persona ya viene de hace rato con esta con todo este proceso interior de negación del darme cuenta de cuánto tuve con cáncer cuánto tuve todo tuve la posibilidad de tener todo entonces por eso cuando llegue es porque va a haber despejado dudas y no va a venir a jugar contigo no te lo digo para que estés preparada cáncer esta persona viene a ofrecerte amor viene a mostrarte una cara de él o de ella que no conoces es una cara nueva entonces todo esto que puede estar lidiando ahora incluso saliendo con otras personas ojo comparando yo te diría que cuando llegue este momento que quizás va a pasar un poquito más adelante de la lectura para que no me retes después dijo en un mes y yo te estoy aclarando puede ser más de un mes pero va a llegar y te diría que le agradezcas a esas personas que entre medio han estado con esta personita con este ex porque gracias a comparar y no digo que sea bueno o malo hacerlo pero esta persona gracias a compararte con otras personas se da cuenta de lo que perdió y te quiere recuperar te quiere recuperar también es nombre de video te quiere recuperar porque es verdad cuéntame cuáles son las energías que priman acá de estos ex sin contacto tierras y fuego tauro virgo capricornio leo aries sagitario muy fuerte esa energía en este grupo bien acá pinta para amor y con calma eso es lo más lindo es como me doy cuenta que quizás nos apuramos que quizás nos arrebatamos nuestros genios mal genios nuestros egos peleaban yo por un lado me creo superior y me doy cuenta que en realidad en una pareja tenemos que remar a la par deja que tus amigos te ayuden ok pregúntale a tus amistades quizás en algún momento puedan propiciar algo si tienen gente conocida pero recuerda va a aparecer porque acá es sin contacto esta persona aparece un mensaje para cáncer sin contacto con este ex mira toma una actitud paciente ves va a demorar quizás más de este mes mira y toma una actitud dinámica y tú muévete por mientras haz cosas haz cosas perfecto me gusta esta historia me gusta lo que viene no es rápido pero viene algo bonito concreto con el corazón ahí con una potencia de amor real amor real después de haberlas pasado no sé si todas pero muchas difíciles ya viene como esa calma de decir está bien ya está luchamos ahora nos empezamos a conocer de vuelta porque esto es como volver a estudiarse juntos quienes somos y con calma eso es lo mejor muy bien muy bien cáncer dejamos hasta acá la lectura de expareja espero que te haya gustado te dejo mi correo electrónico por si necesitas una lectura profunda y privada ya tú me escribes tarotdespierta arroba gmail.com y con gusto te mando toda la información necesaria te dejo mi no mi correo ya te lo entregué mi cuenta de instagram tengo solamente una cuenta no tengo más no uso facebook ni twitter y está en la descripción del video lo que sí te digo cáncer si es que me escribes por instagram puede ser que me demore mucho más en contestar porque a veces no me llegan todos los mensajes y lo más rápido y seguro es por correo ahí sí te voy respondiendo más rápido que por insta un besito que estés genial